Pues continuamos con The Legend of Zelda The Minis Cap Randomizer y ya sé dónde tengo que ir me he hecho un pelín después de eso un poquitito y era una de esas zonas que ya visitamos pero no podíamos hacer la gran cosa porque no teníamos la espada esta de los minis o la forest world vale vamos a empezar el episodio yendo chiquitito por aquí con link chiquito porque he leído algún comentario de que nos indicaban que por aquí podía haber algo pero aquí ya vinimos en el episodio 1 o sea esto es raro que pase por que pase por alto pero para asegurarnos vale me voy a bajar el volumen que me estoy dando todo sordo y vosotros lo escucháis bien pero yo no tengo por qué tenerlo tan fuerte si no no me escucho vale vinimos por aquí lo que sí que puede pasar por alto es lo de aquí vale el dar el rodeo ese ir por esas escalerillas y por eso lo hicimos demasiado tarde vale una vez explorado esto que ha sido por el meme porque ya vinimos ya sé dónde hay que ir porque era de los pocos sitios que nos quedan por por investigar vale así que dónde era era por el rancho long long bueno en el rancho long long directamente sitio donde no tenemos teleporte no será por aquí bueno de aventuras efectivamente aquí es fijaros era tan simple como venir por aquí y colarnos aquí veis aquí podíamos empujar bueno no podíamos mejor dicho empujar esta piedra porque nos faltaba la espada todo el rato ahora bien veis este era la llave que nos hacía falta y con esto yo creo que ya podemos investigar el resto vale este man nos da algo parece ser que no y no podemos intercambiar con él piezas de esas no vale pues ya estaría todo por aquí vale vamos a ir directamente a rosear templos porque imagino que ya podremos no faltó el tema de en esta parte de arriba hacer el tema de la semillita con con agua caliente pero yo eso no lo sé hacer así que lo dejaremos como último recurso vale como pendiente que sepamos que se puede hacer pero no lo vamos a hacer porque x vale aquí cuál era el rojo de esta dungeon ya hicimos todo lo posible o sea que no hay queja y ya podemos ir al bos bosque espero que derrotemos y nos dé algo útil o sea ya no nos quedan sitios por investigar que sepáis que estas runs se suelen hacer al 100% en cosa de dos horas o sea por mucho que te vaya mal una run si vas todo rápido y te sabes todas las ubicaciones hombre también hay que tener en cuenta que la peña no randomiza el tema de las llaves yo porque estoy no no que esté todo loco sino que no sé cómo configurar bien el random vale así que lo hemos hecho un poco al 100% y a la virule vale tenemos aquí alto pause que hay que darle así no te protege un poco ostras igual soy mazo de malo si puede ser confirmamos vale se le voltea eso y ahora hacemos así ta 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 oh mierda ahí lo llevas bueno más o menos esa es la mecánica vale la habéis pillado todo por cierto si escucháis algún ruido de fondo es el ventilador no creo que se escuche pero sí que eh por qué no lo doy no creo que se escuche pero a mí se me escuchará como una lata porque ya sabéis cómo va el filtro anti ruido del ops que te quita el ruido de fondo pero a cambio te modifica la voz y te pone en modo robot pero bueno lo podéis soportar un poco y ya está que te quema el culo y al quemarte el culo pues pasa esto pero bueno espero que hoy podamos terminar la run porque una vez descubierto esto ya muy mal se tiene que dar el fuego para que no nos dé el la maldita capa o la aspiradora o sea si no nos da o la aspiradora o la capa ya estamos teniendo demasiada mala suerte si no esas dos cosas nos tendría que dar la pieza esa que nos falta para la región de esta panza me estoy comiendo todo oh dios estoy malisimo este videojuego bueno pero ya debería estar muerto no? si creo que tenemos la forest war en fase 3 que sería la master sword por cierto luego en el skyward sword no hicieron que la espada maestra tuviese un lore y unas fases anda mira como la espada de forest war pero bueno la espada maestra es más popular porque salen los juegos de de sobremesa vale ya tenemos un elemento uno de cuatro uno de cuatro no sé si hay que pillar cuatro o simplemente hay que pillar lo necesario para poder completar ya sabéis what templo efectivamente aquí estaba todo el rato la maldita capa capa de roco se llama vale lo anotaré en mi lista de cosas que me importan una shit vale y ahora si podemos saltar en el lago ilia por ejemplo os acordáis que había una serie de plataformas que antes no podíamos hacer nada no podemos ni acceder precisamente por esto eh ahí tenemos otro tingle veis aquella plataforma era inaccesible antes pero ahora podemos hacer así y este sitio ya es nuevo vale osea ya estamos progresando no puede haber quejas ahora bien cinco flechas más flechas una rupia oye no estaremos teniendo demasiada mala suerte no? no sé si matar a esta cosa bueno la matamos porque podemos por cierto he visto sitios que donde aparecen las caracolas que pueden tocar cosas chulas y yo eso no me lo sé vale vamos por aquí primero creo que hay varias opciones pero quiero ver todo vale aquí cofres oh dios cuantas flechas pueden tocar vale hay como muchas escaleras aquí no? y ahí había más cofres bueno ahora volveré si si había que volver todo el rato por ahí hay más cofres y ahí no hay nada no? vale tremendo de árbol que podemos escalar no sé por qué pero con el OBS puesto no me deja acelerar el juego esto es una shit vale guardo de corazón cinco rupias madre mía palacio de los vientos el mapa meh podría ser peor si vale vamos a pillar los cofres que nos hemos dejado y luego ya directamente a otro lado que no sé cuál va a ser o sea no tengo idea o sea sé que aquí había que venir ah podríamos ir al al templo de aquí no sé si era el de aquí cuál era el templo donde había un montón de agua el del agua ilia puede ser no lo sé pero había un templo de agua o con agua mejor dicho que podíamos saltar al jefe ah pudiera ser el de los minis ya pero no tenemos la aspiradora entonces descartado el escudo vale otra cosa igual lo voy a poner aquí hasta que nos anda el maldito escudo el escudo que nos sirve para comerciar con los Deku comida para perros esto ya sea que perro hay que dárselo vale así que luego vamos a ir está en el propio lago ilia curiosamente tiki 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 tremendo de cofre hasta que rompe rocas este es el que quería yo os acordáis que os dije la espada en algún momento puede llegar a romper rocas rocas bueno yo voy poniendo aquí cosas aleatorias porque en verdad no sé los que tenemos y menos en inglés vaya pero bueno esto ya pinta chido vamos a ir donde el perro esto donde nos deja el gran ataque circular más rápido eso me sirve que flipas vale por aquí habrá movidas no vale vamos descartando cositas eso siempre está bien como veis no quedaban muchas opciones es que este juego si te sabes todas las ubicaciones te lo ruseas en un rato no es broma vale este cofre lo he pillado entonces vámonos de aquí a ver era por aquí todo el rato sí efectivamente vale ahora vamos a pero la comida del perro donde está no se me ha quedado en ninguna botella a ver era fake todo el rato o que eh no me jodas joder no creo que fuese fake sino que igual se queda guardado en el primer bote o algo así vale aquí arriba me da la sensación de que se podía hacer algo pero no lo hicimos vale vamos a volver aquí aquí no tenemos llaves no el tema es que nos faltó poder saltar no tampoco estoy muy seguro tampoco me acuerdo de donde hay malditos de pero fijaros o sea esto ya es otro nivel he aprendido que con esto te puedes frenar más o menos ahí veis vale y aquí hacía falta llave ok llave la cual no tenemos por supuesto entonces este camino para que pregunto pregunto oh dios no me digas que estoy todo perdido vale este camino ya lo hicimos era por el otro lado todo el rato bueno 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 aquí no hay nada qué raro bueno vale 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 por aquí todo cortado pero aquí todo cortado curaría que era este templo no? me estoy equivocando que puede darse el caso eh por qué no pasa? por qué no pasa? esa es no? vale aquí era la historia no? que había cofres y cosas oh mierda hay dios 5 bombas a cual es una shit? bueno aquí hay otro cofre eh? oh dios dejadme en paz bichos 50 rupias 50 rupias 50 rupias oh dios ah vale pero no se mantiene fuck oh mierda bueno aquí se tiene que poder bucear o alguna movida aquí solo se puede venir si o si con eh? se ha quedado abierto eso tenía que ser con la hoja no? por narices a ver ay dios pues nada un cofre que no ha podido pillar eso me jode eh? aquí seguro que se puede bucear no? joder macho que mala suerte vale por aquí hay movida seguro vale un 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 mapa de algún lado porque no he venido yo por ahí bueno ya iremos investigando seguramente porque no era por ahí vaya anda mira pero por aquí no se puede subir fuck ti 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 estoy todo perdido eh? no os voy a engañar vale vale creo que voy a hacer así eh? y voy a entrar por el otro lado osea si hemos ido por la izquierda ahora vamos por no hemos ido por la derecha ahora por la izquierda vale que por ahí sería el sentido ah claro pero nos faltaría una llave todo el rato oh fuck vale por aquí como sería la movida se puede subir aquí no verdad? ah bueno pero lo hacíamos así y ya estaría vale este es el sitio donde yo decía que había que saltar porque no teníamos la la aspiradora esa ah ah y esta donde nos llevaba vale y aquí se buceaba no? y hacías así tal no se que vamos a subir! y ya está vale se puede escalar por aquí esta donde lleva estaba perdida y tiro vale esto se empuja así ahora sería más de lo mismo pero así es o sea aquí ya no podemos hacer más ni idea solo había que activar eso pues me ha molestado bastante el tema de la comida de perro porque sé a qué perro hay que dárselo vale aquí nada necesitamos más llaves no vamos a buscar decus que no sé dónde van a estar por cierto pero hay que comerciar con los decus eso está claro dónde puede haber uno pues no lo sé hemos visto tantos que al final no hemos visto ninguno en verdad o sea podría ser cualquier cosa aquí por ejemplo dónde puede haber decus debería mirarlo en alguna guía o sea sé que tiene que haber en tabanda porque vemos alguno aquí igual hay uno no a saber dónde está dichazos de cruz pues nada nueva misión buscar decus porque ahora sí que sí tenemos la el escudo vaya esto esto no lo puede saltar no vale 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 pues lo vamos a volar y voló y se fue por la volada igual por aquí es que no tengo yo claro dónde puede haber por aquí es que me suena más por aquí a ver aquí hay uno no a ver busquemos decus aquí puede haber uno en la parte de arriba había uno había como dos cuevas no una era de de aprender un arte o igual no no lo sé pero para allá que vamos a ver a mí me suena que sí efectivamente vale primer decu me fijaron la tontería le echas por 30 rupias pero son reales vale este descartado a ver ya lo llevas ole 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 así es como se hacía el movimiento este vale pues por aquí no creo que haya más decus ¿dónde puede haber más decus? decus 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 aquí aquí en algún lado ¿dónde es ese lado? concretamente no lo sé pero hay que buscarlos alguien ha visto un decu aquí aquí yo sé que había uno lo que no sé si es en la parte de abajo del todo igual sí a ver checate esto vale por aquí no es estas cosas se quitan las telarañas se quitan con o con bombas o con o con la aspiradora o con la aspiradora a ver ojo por aquí yo he estado pero por el otro lado a ver si 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 me suena este sitio a ver a dónde lleva esto vale si si me suena así pero bueno no había que ir por ahí creo que era al principio la montaña esta porque aquí era el hada ¿no? ah no era aquí todo el rato vale checate esta 5 bombas 40 vale si ahí me da menos o sea todo lo que te quiere vender es verdad vale no te intentas tafar pues no sé dónde puede haber más decus yo creo que lo inteligente sería ir al siguiente templo directamente voy a meter aquí por si por si me quieren modificar la espada entre comillas ya sabemos que la tengo modificada ya y aquí siempre hay que investigar con las estas no me son las ubicaciones de las cosas había una cosa aquí puede ser esto a ver que nos da este man 5 rupias vale eso ya para cuando tengamos más elementos en fin salimos de aquí vamos a ir directamente al templo o sea tenemos prácticamente todo lo necesario a no ser que te pidan la cosa esa a ver podemos ir al templo de los minis si es verdad por si podemos utilizar la capa que raro es que no se pueda pero bueno vamos por aquí y ahora sí ya podemos hacer este templo que ya vamos descartando cosas que sí que hay muchas escaleras por cierto el fantasma que tiene el man ese que está podrido aquí se quita con la aspiradora esa también o sea poca broma estamos hablando de mine y luego ese man te da dos objetos lo digo por si se me olvida palacio de los vientos seren vale ahora sí se viene hay cabrones como saben empujar vale me voy a tener que poner la mierda esta no así no es no así no es un follow vale es un bot de mierda sabge pues nada bot luego te dañaré vale esto como es esto ya lo hicimos ¿no? muere perro pim 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 vale esto no sé qué objetivo tiene pero bueno yo lo empujo igual vale vale entonces ¿de qué me sirve dispararle flechas? baja xd se cayó vale esto es lo que yo quería comprobar efectivamente era así todo el rato trozo de corazón no es vale ya podemos avanzar por este grandioso templo lo que no sé es para qué tanta bomba oh god ahí lo llevas ahí lo llevas esto es una paranoia oh fuck y encima me caigo aquí otra vez no puede ser o sea millaz aquí digo millamoto un poquito por favor oh fuck esto era con boomerang no si lo era en el wind waker no lo va a hacer aquí no vale ya era guay habría que saltar allí efectivo efectivo y wonder vale vale y aquí what ostras esto pinta feo cuál es el objetivo aquí cuál es el objetivo aquí o mierda vale fácil me imagino que sería con bombas de esas remotas las cuales no tengo oh fuck vale vale me voy a poner esto no se puede hacer trampas aquí hay que tener más cuidado casi me reviento estoy usando el IQ que tengo para llegar a esta conclusión efectivamente era la conclusión vale no estoy viendo cofres lo cual me preocupa porque ya sabéis de qué va esto hay una bolsa más grande un carcaj más grande pero insisto no son cofres yo quiero cofres eh mierdas eh me está chupando hasta la última rupia el patrón este devuélveme todo 50 rupias bueno y por qué no hace doble salto ah vale fácil pero insisto me gustaría pillar más cofres vaya porque no estamos obteniendo llaves para otros para otras mazmorras vaya y es preocupante vale aquí que va mierda ahí viene ahí viene ah que buena era por aquí todo el rato fácil y para qué quiero venir con los tres ah para empujar esto me cago en ross bueno esto si me supiese los templos pues no pasaría pero tiene que pasar vale es como que aquí al principio tal no sé qué vale lo tenemos más o menos chécate esta una dos tres ah no perro por una mierda mal timing vale vale vamos rápido daría volteretas pero no se puede vale ya estaría supongo bueno oh mierda aquí se viene la mecánica real mierda pero bueno y esto pero bueno juego de mierda podrías no matarme a ver yo voy a guardar me da igual volverme al principio del templo porque madre mía eso era matarme gratis que me dices que luego caes en la en la plataforma o algo pues bueno vale me caigo y me jodo y ya está pero es que no vale aquí ves me caigo pues me jodo vale eso también era con boomerang es que malditos bichos y ahora que ahora no vuelas joder me hago yo más daño que ellos vale primero hay que matar a estos tontos vale que este encima puede volar y caer donde quiera pues poca broma estoy perdiendo toda la vida y eso que tengo un montón y eso que por el camino he pillado un cuarto de corazón de esos vale me voy a poner esto ya casi me caigo vale volvemos a las andadas flechas flechas si yo lo que quiero es vida a ver por aquí también se podía ir vale aquí epic combat chécate chécate esta mainzer y ya hostia que me reventan poca broma joder iba a decir que easy pero es que no tanto arco de los vientos podría haber sido mejor sí pero todo eso era para dar la vuelta y llegar al mismo sitio pero esta vez con la brújula no me dejan ni aterrizar en el suelo cuando ya buca bien joder ah bueno y encima explotan ahí en el aire bien let's go ah vale y encima esto lo hago mal let's go a ver esto para qué a ver era para esto fácil bueno relativamente no hay dios que me matan efectivamente así es voy a morir ojalá ojalá un cuarto de corazón que me cure todo por dios ahora mismo aquí aquí es donde antes nos ha curado pero ya no tenemos esa opción aquí nos van a abrir en canal vale me caigo y me muero y ya no tenemos y ya no tenemos más hadas debería ir a por más y ya no tenemos más hadas debería ir a por más imagínate curarte ¿eh? ¿pero por qué se sale de la plataforma? si solo estoy spameándola así es vale otra vez aquí hemos perdido el tren bien 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 vamos rapidín let's go esta vez si que ha dado tiempo no contaba yo con las mierdas estas aquí molestando eh corazones vale let's go este templo corto no es ¿no? ni corto ni perezoso vale nos van a atacar los los pajarinos estos otra vez lo vas a tener que decir esa de ay ya no me estés picoteando efectivamente así es pues nada a esperar es que el pájaro ese va a volver o sea es un hecho de que estos pájaros atacan y vuelven vale por suerte esta vez no se está bugueando pero no le sé se nota que que falta aquí práctica ole por fin vale ¿cuál es el objetivo de caer aquí abajo? vale ahí hemos ahí hemos cagado o no sí bueno a ver si vuelve la maldita plataforma vale ahí está bien era así todo el reto vale primera llave que usamos oh dios oh dios no sé me parece todo igual en este templo ahora estos enemigos no me van a dar curas por tirarlos fuera jolín pero bueno no te puedes fiar vale ya está por fin no lo sé Rick no se puede bajar por ahí en serio mierda y ahora ¿con qué me curo yo? no me curo vale perfecto estoy un top literal ay dios y esto es solo para hacer el salto hacia la izquierda ¿no? sí y muerto así es game over pues pinta largo el no el maldito templo aquí hay que venir con un corazón de ver de más de hecho lo que voy a hacer vamos a ir a pillar hadas vale vale una de dos hay que pillar más más luego curarnos que esa es otra debería haber pillado esos corazones y la última vale yo creo que más o menos así debería valer podríamos haber ido donde el gorón a darle el escudo pero es que también deberíamos haber ido a por el resto de de cus vaya vaya jodienda de maldito templo retos y tal no sé qué pero por lo menos un checkpoint o algo pero es que no está guay como intento dar a dos botones a la vez y no no es capaz de computarlo el emulador bueno yo tenía la intención en este episodio de de rusear todos los templos porque lo único que falta pero no nos están ni dando la pieza dorada que que faltaba ni nos están dando más llaves pequeñas ni nos están dando el objeto que nos falta la aspiradora esa aspiradora y escupidora ah bueno ah se puede saltar por aquí menos mal tía pues lo de los saltos no lo tengo yo muy estudiado si viene a ver nos da tiempo muy justito nada de entretenerse por el camino veis hace doble salto cuando yo no quiero que lo haga le quiero que haya un espacio entre los dos saltos y hay veces que no el juego dice no te jorobas templo tilteable templo tilteable templo tilteable aquí quiero investigar si se puede pasar por ahí cosa que no es posible y aquí te puedes hacer chiquito vale así que pero supongo que se puede hacer esta efectivo anda pero con qué objetivo anda mira esa no la sabía yo eso está cerrado y aquí nos van a hacer chiquitos esto lo puedo empujar por supuesto oh dios me estoy encerrando puede ser ahí ya le ha cagado me cago en todo cague 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 fijaros que las posibilidades serán 50-50 no me digas que hay que recargar la zona así será suficiente por supuesto que no a ver si así ahora vale aquí es para adelante porque no me quedan más narices aquí para abajo aquí para abajo y ahora se hace grande porque si vale a ver si esta es la buena creo que la vuelta cagará si y en menos pasos efectivamente la hemos vuelto a cagar ah no joder vale chécate esta y todo esto para que ha sido vale me hago algo grande aquí espera que ah igual es con flecha y 5 bombas en serio todo era para 5 bombas pico de Miyamoto vale descartando opciones no y aquí es donde moría antes vale 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 y tienen un timing bastante raro vale esta vez sale a la primera por alguna razón esto como es por dios como lo ha empujado antes ya no lo puedo empujar ah vale si vale estos bichos fuera con el maldito demonio esa es esa es de aquí correr como si fuera como si fuese el último día en la tierra fácil fijaros la vida eh y no es que hayamos tenido enfrentamientos precisamente y por qué no hace el doble salto a ver hijo mío hace el doble salto antes de de que se lo ordene vale esa es si por eso estamos muriendo no por gusto vale hay una rupia la cual no quiero palacio de los vientos o sea esto se puede usar aquí Messi vale ya era what tipo así veis hace el doble salto sin que yo se lo pida veis otra vez buena mierda de de demolador o de lo que sea otra vez otra vez doble salto sin permiso ah bueno también se puede suicidar a ver es por mantener el botón A no creo no lo estoy manteniendo lo hace solo es que es una puta mierda así así y esta donde lleva hay veces hay veces que el doble salto sale bueno la mayoría de las veces pero hace solo hostias enemigos esto no eran con bombas ya que son los del Twilight Princess o que vale 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 joder que puntería tienen no joder y hago las y todo para 5 rupias let's go vale esto es para ir al boss o sea al boss podemos ir pero habría que investigar más por tema de cofres ahora venimos no se puede hacer un un teleporte aquí o algo joder con los rayitos let's go o sea no no me deja empujar esto que sería lo lógico que bien no que divertido y esto es para venir con la force ah ya sé como va y aún así tampoco sería así chécate esta vale digamos que hacemos así y empujamos esto y se queda eso ya presionado y ahora hacemos así y y sí es vida vida siempre es bien oh dios aquí se nos puede liar mucho yo creo que lo más inteligente sería ir al al bus pero esto no nos va a dejar no así vamos al bus que si nos quedan cosas para hacer volvemos pero lo subulento es el boss un templo de mierda porque no estamos encontrando cofres bueno siento lo digo cinco rupias bueno bastante sad aquí me voy a curar yo al completo nos dejamos de mierdas bueno había que tirarse si o si bajo os acordáis que no win 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 que se mataban dándole una voltereta por detrás y haciendo no sé qué ataque especial pues aquí más o menos pero saltándoles con la capa aunque ya se lo saben y 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 Trozo de corazón. No. Aquí, de final boss, las narices. Tenemos ahí un cofre. Cofre al que no puedo llegar. ¿Por qué? Porque patata. De ahí es de dónde vengo, no lo sé. Eh, eh, deja de chupar. Madre mía. Vale, ¿cómo pillo ese cofre? Eso para empezar. Así está claro que no. Y saltando desde este. Ah, pues no. 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 Pues no sé qué tiene esta sala de boss, la verdad. Hemos entrado por aquí. Imagino que es por ahí. Let's go, a ver. Habrá que tirarse por el agujero este. No. Pero algo así tiene que ser. Ah, bueno, que aquí hay cosas. Ah, no mames. Esto es más largo de lo que esperaba. Bueno, ahora los bichos no quieren aparecer, ¿no? Esos que tan felices asomaban todo el rato. Vale. Fácil. Creo. Lo frea. Por fin. Ve, interrumpías. Me cago en todo. Y ahora para volver, ¿no? En serio. Esto ha sido todo. Sí. Esto ha sido todo. Está aquí dándome de hostias porque sí. Pero bueno. Qué bien, ¿no? Así es como se baja la vida. Venga, let's go. Nada. No espero. Ay, Dios. La pregunta es, ¿esta dónde lleva? Aquí. Easy. Ah, vale. Y esto es el otro lado de aquella sala que vimos. Hace ya un montón de minutos. Y de segundos. No sé. Pero en este episodio estoy ya un poco que maete. Porque me esperaba que iba a ser un boss rush y un dungeon rush. Y no me esperaba que una dungeon fuese esto. No creo que hubiera. No sé. No me pago. No me pago. No me pago. No. esto te deja caer a la... efectivamente, a la del principio ay dios pues nada, otra vez aquí vale, hay que ir por ahí que es que esto quiere saltar bien, claro que no es el caso y esa es o sea, se podía hacer tremendo skip todo el rato veis, hace doble salto porque sí venga maldita gen boy pero bueno mira, vamos a hacerlo por lo legal o sea, no es normal vaya el tema de los input ala, así nada más que porque el juego quiere que lo hagas así, no por otra cosa no hay aquí, guata ah, claro aquí deberíamos tener ya las bombas remotas esas y las tenemos no pero bueno hemos vuelto al mismo sitio, no me lo puedo creer y parece que sí habría que dejarse caer por ahí seguramente no ay dios ¿dónde era la pelea esa que hemos tenido antes? a ver por arriba ir aquí todo el rato vale vale, ya estaría, ¿no? vale 100 rupias let's go aquí no le apetece 100 rupias un poquito de pulsar B y ya está vale pues no estaba yendo tan mal, ¿no? igual sí aquí no hay que matar a este man a estos man es una trampa, es una bomba, es una bomba trampa no no era nada era una pérdida de tiempo más que hay mucha cosa aquí, ¿eh? o sea, aquí o vienes con hadas o te comes una miércoles y hemos usado la llave del jefe, ¿eh? os recuerdo esto que me soluciona ah, asaltar doble salto by the way again y todo para venir a por una triste rupia de mierda ¿en serio? y ahora me tengo que dejar caer por narices bueno la idea era caer donde el donde el cofre, aquel, como has visto hace 6 horas pero imagino que habrá que matar a todo el mundo antes de que se abra esto a ver flechas flechas bomba que casualidad así es era así todo el rato vale, ni me lo pienso vamos por aquí y ahí se puede poner bomba muere perro muere perro pum oh dios estos meten un montón, ¿eh? poca broma a ver, ¿dónde spawnea al mago? a la otra punta típico típico de Gandalf oh no un maldito mago oh dios tontería, cuando tengo poca vida ¿tego más o cómo? no estoy viendo que aparezca un cofre o algo especial ¿para qué venir aquí? ay, qué angustia de, de, de de sitio ah, vale seguro que hay fuera casualmente había un sitio donde poner otra bomba y casualmente sería por aquí así ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aquí no había nada más que ese sitio, ¿no? Ah, no, estaba esto. Era otra trampiña. Oh, Dios. 3, 2, 1, 3, 2, 1, te la metí como ninguno. Vale, por ahí ya entramos. Faltaría por aquí. Esto no se puede empujar. Vale, falta investigar por ahí arriba. No me sobes, hombre. Vale. Esto es fácil. Vale, vale. Vamos pillándolos. Pillándolos. Ahí es donde se debería poner la última... llave. Let's go. Qué maldita sea. Oh, era de milagro. Seguro que era así. Yo creo que eso ha sido puro bug, ¿eh? Oh, me dan cinco bombitas. No, hombre, no. Maldita sea. Ah, bueno. Que me puedo caer más. Joder, que me la suerte. Y pensaba que por ahí se accedía al otro sitio, pero no. Otra vez las manos. Otra vez los bichos estos. Ahí mueres. Erro. Vale, quiero entrar ahí. Ya es lo último que falta. Y esto no hace por empujar. O sea, hemos accedido aquí, que en teoría es el sitio... Para poder acceder a esa puerta. Y parece ser que no es. Y por la otra parte no se puede... No se puede acceder. O sea, chiquete a esta. Por aquí nada. Igual hay que matar a todos. No creo. Vale, porque por aquí no había nada, ¿no? O sea... Vale, esto es como la última... El último piso. Por aquí hemos accedido. WTF. Ah, es con la capa. Pues nada. Vamos a intentar... Por aquí otra vez, no lo sé. ¿Será este agujero que hay que abrir? Seguramente. Por ahí ya hemos pasado. Efectivamente, era por aquí todo el rato. Fuck. Dejadme abrir el cofre, cabrones. Pero bueno, ahí ya está bukake. Mierda. No se puede empujar a otra cosa. Parece que no. Bueno, no lo sé, Rick. Habrá que pasar por aquí. Qué cositas. Cositas buenas. Vale, ¿por dónde sería el camino? No. Dios. Chocos de titanes. Vale, se le va por aquí. No. ¿Cómo he hecho eso? Milagro. Milagro. Me la grito. No. 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 Olé. Por fin. Se viene Final Pause. Voy a guardar porque no me frío ni un pelo. Final pause. Me ha saltado el sitio. Easy. Vale, así es como funciona. Casualmente caemos en la otra. Este bicho en su día me costó un montón, poca broma. Sí. Paso. a ver si sale el ojo vale, y salta para adelante por algún motivo madre mía, mucha bola hay, 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 hay hay, 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 hay ole 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 he reventado, me esta reventando la otra maldita medusa o sea, fijaros que es esto, que es esto nada, muertísimo joder, otra vez la vida muerta no entiendo que hay que hacer ahora, si saltar o que leches otra vez que me mata porque si, porque pasa por aquí hice, pues te mato otra vez ah, vale vale, menos mal ya se muere no me jodas que me va a matar, en serio joder, que asco de templo, macho, en serio vale, ya tenemos otro elemento pero no tenemos la aspiradora nos falta la aspiradora una rupia, en serio una putísima mierda de rupia ni un corazón ni nada ah, bueno, que nos ha dado la rupia importante mucho esfuerzo en un templo que ha sido largo de cojones y tedioso y ni siquiera nos han dado ninguna de las dos piezas que nos hacía falta que sad pero bueno, así son los randomizer ahora, ¿de qué me sirve haber completado este templo? si no me han dado nada, ¿no? no tiene pinta oh, Dios pues nada volvemos a Tavanta a ver porque la última esperanza que me queda es este man en teoría cuando tenemos siete pergaminos nos enseña un ataque más y tenemos ocho igual ya lo hicimos si no tengo las piedras se hace el tío si, enséñame si, viene si, viene ah, bueno ese ya le tengo pobre pringao no sabe que es randomizer 20 rupias me cago en todos tus putos muertos así como dato extra a ver ¿dónde podemos ir? ¿dónde podemos ir? el gorón gigante era aquí, ¿no? o estoy haciendo el tonto viniendo aquí quiero darle el escudo ah, por cierto el tema de los de los pinches deku y la comida y la comida del perro que sí que la tenemos no sé que nos pedía a este man es la verdad bueno, vamos a entregar la comida del perro que si no se me olvida era aquí creo justamente en esta casa en esta que sí que guau guau cinco flechas vete a tomar por el culo perro literal perro igual eso es para que no me muerda y puedo hacer así no sé no sé rica ya se ha comido toda la comida pinche perro vale pues ahora sí que se me agotan las opciones habrá que hablar con este man a ver tu popo nada oh fuck ¿de dónde más había que usar los saltitos? bien aquí hemos estado aquí hemos estado aquí hemos estado oh dios cofre cofre abierto eh bosque minis ahora hay bosque minis todo el rato ole pues no sé gente ahora sí que estamos atrapados o sea mi intención era que en ese en esos templos que hemos hecho eh nos diesen la capa y y algo más como la aspiradora esa ah bueno pero podemos hacer a ver qué llaves tenemos eso para empezar de aquí tenemos dos en el bosque minis aquí cero ya hemos gastado todas aquí tenemos tres pero no podemos ir y de aquí una ah vale pero con esa una no sirve vale vale entonces podemos ir ahí a acabar esa parte algo es algo ¿no? no es cabo y si de camino nos encontramos algún Deku o Cueva de Deku o ya sería la hostia la hostia la leche y la todo pero se accedía por el norte ¿a que sí? sí vale pues vamos rapidín rapidín ah y también podíamos hacer esto que se me olvida 20 rupias maldita sea holy shit vale vale con ese Deku hay que hablar seguro es que ya podemos romper piedras tú con la espada así de pronto ¿eh? bueno ya estamos con los saltitos dobles mira un paso del Tingle ese vamos por aquí ya está ah por aquí no era aquí que había vale sabía yo que al principio había otro man de estos encima no me ven de nada es para es para chivarme como pasarme el juego eh pero ¿y aquí? ya sería demasiado pedir ¿no? vale ahora en serio ¿cómo se llegaba al cementerio? es como más al norte que esto ¿no? por aquí quizás es más al norte de esto creo efectivamente era por aquí todo el rato vale y bajando que había nada en pasadizos de estos hay sitios donde se puede poner bombas pero no recuerdo yo todos esos sitios es la movida uy ah randomizer aquí no pusimos ni la bomba ¿no? porque así somos así es y sé que había una amarilla también esto lo estoy espameando así porque creo que no hacía falta vale vamos a ver bomba grande creo que no hacía falta en los randomizer saberse las respuestas simplemente spamear ahí los botones y ya está vale y aquí había una combinación que era la que nos decía Dampere voy a poner esto y era izquierda 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 y después y después de tres izquierda todo arriba y llegabas al secreto tesoro de Dampere que son 50 rupias vale ya llegamos al sitio este así era más fácil que leyendo los los pergaminos no los pergaminos no madre mía como estoy los carteles vale vamos a entrar aquí según eso tenemos la última llave que por cierto checate esta mierda dicho esta fácil ojo cuantas culebras no parece mi casa no me digas que aquí hay que usar esto claro estaba todo pensado para quedar a los quemas más fácil que el templo ese de mierda en el que hemos estado el del viento aquí what tú 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 mis ah no es gustav vale este más nos da otro elemento elemento del agua messi eh pero no podía volver ahí bueno ya da igual no no hace falta vale elemento del agua conseguido fácil sin luchar contra bosses ni nada vamos a ir aquí a ver si los minis se craftean tremendo tremenda aspiradora o tremenda piedra dorada que nos falta una hey estos man donde están ya están separados en habitaciones ya tenías que ir detrás de ellos a buscarlos vale este man no me craftea tremenda espada y este tampoco nada que con la aspiradora esa aparece una tontería pero el man ese que tenía un fantasma y le está poseyendo si se lo aspiras con eso ese tío te da dos premios y no estamos ya como para descartar cosas by the way seguramente en el templo ese del viento nos hemos dejado cofres no creo pero sería tan típico vamos al templo si es que habría que ya al templo de los minis 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 más que nada porque habrá sitios donde se pueda asaltar pero no tenemos la llave del boss no si la tenemos pero no podemos matarle no podemos intentar poner bombas o algo no creo que se pueda a ver primero que nada como se va al boss o sea al si al boss vale era por aquí y luego por detrás ahí si no hay una mierda de esas en el suelo para teletransportarse eso es que igual no hemos hecho toda la dungeon oh dios uno aquí intentando hacer la skill y no le sale oh dios porque no se puede porque se podía saltar también vale esta es la movida vale por aquí se accedía al boss hacías así takata no que si seguramente no pueda derrotar al boss pero lo vamos a intentar aún así sigo teniendo dos llaves para esto ah calla que todavía nos falta la mini sword esa en la última fase o sea que no es tan simple ni tan sencillo vale chécate esta y esta donde lleva llevaba aquí donde reina la locura vale por aquí donde había que saltar para ese cofre mariposa mariposa de la felicidad que cojones es esto y aquí puedo bucear anda mira digo yo porque no puedo subir esas escaleras esto no está conectando con el otro templo no parece que era lo que nos faltaba en el otro templo para poderlo completar en el del lago boilia porque no recuerdo para que hay que hacer un sabequito que por cierto poco se habla del carcaj de 99 ah bueno ya lo tenemos puesto ahí hemos hecho lo de la comida del perro aquí yo diría que ya tenemos casi todo nos falta esta mierda esto lo hemos conseguido y este ah no este no a ver cuántos tenemos dónde lo pone eh tenemos tres poca broma nos falta el verde dónde se ve pues que tenemos diez de estos que es esto whataf dónde se ve las figurinas que también sería casualidad poder acabar el juego pero no poder por esa mierda ah claro pero aquí hay un master que no tenemos acceso y de ahí se subirá al boss lo que sea vale pero lo que quiero mirar es si en este templo me van a dar elemento ah claro hay que salirse aquí no nos dan ni mierda hay que llegar aquí pero para llegar aquí necesitamos primero más llaves y la esa que nos falta que seguramente haya que a ver me estoy liando vamos a ir al al castillo de Hyrule porque ya no se me ocurren más opciones vaya vamos al castillo de Hyrule y allí allí ya vemos si podemos usar las llaves y si hay cofres es importante porque si no yo ya no se donde hay más cofres en este juego la verdad ya he hecho todo lo que creo que se podía hacer faltaría comerciar con los Deku pero ya hemos visto dos o tres y y no parece que vendan ahí la la solución a nuestros problemas vale pues vamos a pata si es que nos dejan digo aquí huele a Deku aquí ya subimos no se que es tontería se ve 300 rupias no son tantas se puede llegar a tener 999 a la hora 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 let's go de hecho no se si en el propio castillo había un Deku ahí comerciando pudiera ser y por aquí detrás cabía I don't recuerdo hay nada hay para llegar al otro lado había que esquivar a todos estos tontos no en verdad no recuerdo cómo es ni lo que hay son no los eric parece falso será que es así todo el rato vale parece fácil y sencillo eh aquí que había un botón para ascender que aquí no se puede poner una bombita no tiene pinta no encima de eso nos faltan las bombas remoto la última fase de esta espada la cual vamos a necesitar en este último templo que son muchas cosas vamos a ver qué podemos hacer la otra vez nos partieron la cabeza y aparte eso no tenía muchas llaves ahora parece ser que tenemos alguna vale pero aquí es por donde no podía pasar por el tema de que no tenía la force así que no sé cómo voy a hacer algo así no por aquí en principio nada hay como mucho fuego verde aquí que santuario what is the fuck bueno veis es lo que digo no parece que me deje hacer tres copias o sea dos copias nada más aquí se ponían los elementos y cuando tienes todos vienes aquí y claro pero solo tengo tres y aquí porque no pasa nada si activo estas dos interruptores tiene que ser cuando tenga todos los elementos puede ser o sea aquí es donde hay que venir cuando tenga el último elemento que sabemos todos donde está lo que no sabemos donde está es la pieza que nos falta porque no lo hemos pillado pensaba que esto era una sala de helada la verdad pero ya hemos visto que no bueno que son puertas fake de esas que nos gustan a todos por aquí ya vinimos que había muchas puertas fake también aquí también vinimos oye el rey virule en este juego estaba muerto todo el rato de hecho deberíamos poner aquí en el chisme este el dragón no este no lo hemos matado este tampoco es que no hemos hecho una mierda que no creo que es si en verdad solo hemos matado al dragón este de fuego y ha habido otro porque tenemos tenemos tres símbolos tres elementos ah pero uno ha sido gratis otro ha sido también gratis creo y el del fuego aquí no sé que vamos a poder hacer la verdad bueno yo creo que hasta que no tengamos la force war aquí nos comemos una mierda ahora veo un cofre y se me está antojando o sea la realidad es que hay que ir por abajo y luego por arriba o no ahí estaba el cofre todo el rato contenedor de corazón bueno o sea nos quedamos a tres corazones de completar el 100% bueno igual no tanto a ver bueno si todavía falta por conseguir cosas estoy perdido el castillo de Jairu veis es que todo ya te empieza a pedir la forest world incluso esto también te lo pide así así que nada voy a hacer el raje kit típico y ya continuaremos en otros episodios queda nada queda contra la mierda esta la parte esa del medallón para ir al último templo que nos falta y luego ya acabar aquí ahora bien no sé cuantas llaves pequeñas necesitaré o si tendré todas esa es la movida de un randomizer 100% así que ya tú sabes déjate un me gusta crack